Eso está, bien pues ya estamos en vivo, servidor amigo de siempre, Luis Lín, de Go Campeones, por acá no les voy a tapar, para que mis amigos del Pumas, hasta que me encontré uno de los míos, uno de los equipos aquí de mi favorito, yo también soy del UNAM desde hace como 20, 30 años, para todos aquellos que quieren y aman el fútbol, como dijera Don Ángel Fernández, aquel cronista de Televisa, cuando yo veía jugar que le ganaba al Pumas, al América, a la Chivas, al Cruz Azul, al Necax, a todos los pinches equipos de por allá le ganaba al Pumas, así es que estamos con el equipo, ¿Cómo se llama el equipo? ¡Pumas! Eso, a mí me enaltece mucho y me satisface estar con ellos aquí desde el escenario de la Liga Gladiadores de América, de nuestro amigo el Brody Alejandro Ayala, aquí en el Parque Kiguanes, ahorita los voy a llamar de uno por uno para que me den el nombre, y aparezcan por acá en el Facebook Live, su servidor amigo de siempre, Luis Lín, de Go Campeones, ya están los árbitros pendientes, ¿contra quién van a jugar? A ver, platícame tantito, poquito, porque se están inscribiendo para la Copa Arizona 2019, desde el próximo sábado 23 y domingo 24, ahorita tengo un poquito más para acá para que salgan también ellos, y luego me platicas a ver cómo van ahorita, es la etapa de la semifinal, ¿verdad? A ver, platícame. Sí, pues es la semifinal y esto es Barcelona, y de aquí pues si ganamos vamos a la final, con el San Marcos que quedaron ellos ahorita. ¿El San Marcos a quién le ganó? San Marcos, le ganó a Lagos, a Lagos Páscaros. A Lagos Páscaros, bueno, pues las cuatro escuadras más importantes de por acá de la Liga Gladiadores de América, y pues ahora sí, gracias, véngase de uno por uno para que me den el nombre, de volada, porque ya está pitando el árbitro y ya está dando la segunda llamada. Eso, 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 rumbo a la Copa Arizona 2019. Jason Seca, eso, Israel García, Juan René Valadez, Tony Masters, Juan Castañeda, Joshua, Anthony Siaja. Eso es todo, pues así es de que ahorita yo voy a levantar mi campamento también acá porque estoy en el puro medio, en el puro medio de acá de los campos, y su servidor amigo de siempre, Luis Indigo Campeones, desde aquí, desde el parque Kiwanis. Así es que me voy a ir alejando desde por acá para que podamos dejar que el partido se lleve a cabo y, por supuesto, también llevarles algunas tomas por acá mientras que ellos se preparan. Yo también me voy a ir preparando porque el partido va a estar muy bueno, como dijeron, es una semifinal, pero este es otro de los equipos que va a la Copa Arizona 2019. Así es de que me estoy ubicando para acá, para afuera, para practicar un tantito con ustedes y darle los pormenores a este torneo que ya está en la vuelta de la esquina. Así es de que estamos cerrando inscripciones muy pronto y, pues, ya nos ubicamos por acá. Estamos de campamento por acá, de gira por las ligas. Ahorita les quiero informar de que vamos a estar por ahí en la liga Sunshine de la 45 y la Encanto. De allí me voy a trasladar también a seguir registrando los equipos en el Starbucks de la 7 Calle y la McDowell. Así es que les hago un atento aviso y una atenta invitación para todos aquellos equipos que ya se inscribieron para que lleguen a entregar su documentación, su balance. Y, o bien, si no han dado su depósito, que por favor ya, porque si no, ya en esta semana es la última para las inscripciones. Vamos a tener también el sorteo de los grupos en el Sushi de la Indian School y la 43 Avenida. Así es de que ahí vamos de 6 a 8 este próximo miércoles. Vamos a estar, pues, realizando el sorteo de los grupos desde los niños, desde los jóvenes y de los adultos para ver contra quién va, quién contra quién va en estos que son, pues, los juegos del sábado 23 y domingo 24 de marzo. Así es de que me gusta mucho como, en un momento dado, dicen recargar, meterse. Meterle más gigas al ánimo, al entusiasmo que me caracteriza, a la pasión que todo el tiempo, pues, le pongo para llevarles a todos ustedes, no solamente comentarios, análisis, anuncios, noticias, pero también todo sobre las semifinales, finales de los torneos que hay de todas las ligas del Valle del Sol. Así es que su servidor amigo de siempre, tenemos ya cerca de 30 años transmitiéndoles y escribiendo acerca de lo que son, pues, las ligas que yo les llamo no locales, sino las ligas metropolitanas. El fútbol metropolitano de Phoenix y su área, como le dicen, al Valle del Sol, desde Glendale, desde Tolleson, Phoenix, Tempí, Scarsdale, Chandler, Gilbert, y, bueno, todas estas ciudades que componen precisamente la cosmopolitan ciudad de la capital del estado del Gran Cañón. A ver, ya estoy aprendiendo a hablar. Así es que la capital, pues, de Arizona. Servidor amigo de siempre, Luis Lim, de Go Campeones. Entonces, les dice hasta al rato, por aquí, que vamos a seguir transmitiendo y dándole toda la información acerca de los equipos que se están inscribiendo. Voy a estar, les digo, en la Sunshine, en la 45 y en Cantorita, en la escuela, por si alguien se quiere inscribir. O también regreso a mi cuartel general ahí en el Starbucks de la 7 calle y la Magdaola. Ahí nos vemos, ahí. Y si no, pues, llámeme al 480-544-1587 por si quiere un espacio en alguna de las categorías que están todavía abiertas. Así es que, nos vemos.